La muerte el pasado sábado de Jeffrey Stein ha levantado suspicacia en las principales figuras del mundo. Pero sobre todo aquí en Estados Unidos, hay quienes alegan que probablemente el presidente Bill Clinton y su esposa estén detrás de este marasmo. Y de hecho el presidente Donald Trump hizo hoy alusión, esta tarde hizo alusión como que ellos sabían de esto. Se sabía que Jeffrey Stein estaba intentando suicidarse, pero hay una serie de errores que se han cometido antes de que este señor se anunciara su muerte en la misma cárcel donde estaba el Chapo Guzmán. El informe que hemos recabado de diferentes medios de prensa, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo medios de la ciudad de Nueva York, establece. La muerte de Jeffrey Stein fue el final abrupto de una vida marcada por la riqueza, el poder y años de acusaciones de delitos sexuales. Pero el aparente suicidio del multimillonario en una cárcel federal de Nueva York ha generado preguntas y mitos sobre su muerte y el futuro de los casos legales en su contra. Esto es lo que sabemos sobre los últimos días de Jeffrey Stein y lo que sucederá ahora. ¿Por qué estuvo Stein recientemente en la cárcel? El mes pasado, los fiscales federales en Nueva York revelaron una denuncia que acusaba a Stein de pagar a niñas de tan solo 14 años para tener sexo con él en su casa del Upper East Side y en su propiedad en Palm Beach, Florida, entre 2002 y 2005. En el 2007, Stein enfrentó acusaciones similares en Florida, pero firmó un acuerdo con los fiscales que le permitía evitar cargos federales y declararse culpable de cargos menores de prostitución. Cuando enfrentó nuevos cargos, Stein le pidió a un juez el mes pasado que le otorgara la fianza y le permitiera permanecer bajo arresto domiciliario en su mansión del Upper East Side, una de las casas privadas más grandes de Manhattan. Pero el juez se negó y Stein fue retenido en el Centro Correccional Metropolitano a partir del mes de julio. ¿Estaba Stein bajo vigilancia suicida cuando murió? No, Stein fue puesto temporalmente bajo vigilancia de prevención de suicidio después de que lo encontraron en su celda de la cárcel el 23 de julio con marcas en el cuello. Le dijeron a medios neoyorquinos en este momento una fuente policial y una fuente familiarizada con el incidente. No estaba claro si esas lecciones, que no fueron graves, fueron autoinfligidas o el resultado de un ataque, dijeron las fuentes. Einstein dijo a las autoridades que había sido golpeado y señaló a un agresor infantil, dijeron. Tras evaluarse psicológicas diarias, los psicólogos de la oficina de prisiones lo sacaron de la vigilancia del suicidio a fines de julio. Según una fuente familiarizada con el asunto, ¿debeía haberse quedado bajo vigilancia de prevención de suicidio? La vigilancia de prevención de suicidio generalmente dura solo uno o dos días, dijo Jack Donson, especialista en tratamientos correccionales de la oficina federal de prisiones. Nunca he visto en toda mi carrera un periodo suicida que dure más de una semana, dijo Donson. Entonces, el contexto en el que se suicidó mientras estaba de guardia es solo una falacia. Donson dijo que una vigilancia de ese tipo significa que un recluso está siendo monitoreado por un miembro del personal las 24 horas del día, tras tres turnos de horas extras. Probablemente me pagaban 500 a 600 dólares por un turno de horas extra, solo para mirar a alguien a través de una ventana, dijo Donson. Si un recluso no parece ser una amenaza para sí mismo durante la vigilancia del suicidio, es retirado de la vigilancia constante. Pero los demócratas y los republicanos se preguntan si el suicidio de Einstein podría haberse evitado. Es ridículo que lo hayan quitado de la guardia suicida, dijo el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, quien ahora es abogado del presidente Donald Trump. Candidatos presidenciales demócratas como la senadora Kristen Glyburn y Elizabeth Warren dicen que quieren investigaciones. El senador Ben Gartin dijo que quiere que los resultados de la investigación se hagan públicos. Es muy difícil entender cómo no estaba bajo vigilancia, vigilancia suicida, dijo Carson. ¿Qué pasará con los casos legales contra Einstein? Ok, el caso penal federal contra Einstein ha terminado, pero en el lado criminal los demandantes aún pueden demandar el patrimonio de Einstein, dijo el analista legal de CNN Paul Callan. La cantidad exacta de la riqueza de Einstein no se ha publicado, incluso los fiscales han dicho que no han podido determinar el alcance de sus activos, pero Einstein era como mínimo un multimillonario. Las propiedades del magnate se ubican en Manhattan, Palm Beach, Nuevo México y París, así como una isla privada en el Caribe. Según documentos de la corte, poseía al menos 15 vehículos y un jet privado. Se espera que una mujer presente, una demanda civil que alega que Einstein la violó cuando tenía 15 años. La acusadora en esa demanda pendiente, Jennifer Araos, dijo el sábado que está enojada. Jeffrey Stein no tendrá que enfrentar a los sobrevivientes de sus abusos en la corte. Tenemos que vivir con las cicatrices de sus acciones, pero el resto de nuestras vidas, mientras que él nunca tendrá que enfrentar las consecuencias de los crímenes que cometió. El dolor y el trauma que causó a tanta gente, dijo una declaración preparada. En cambio, y ya para ir cerrando, el fiscal general de Estados Unidos denunció serias irregularidades en la cárcel donde murió Stein. William Barr dijo estar realmente enojado por la negligencia del Centro Correccional Metropolitano. Muchos denuncian que el multimillonario acusado de abuso de menores y tráfico sexual debería haber estado en permanencia de vigilancia. Al parecer, tenía muchos secretos que no quieren que se sepan y lo sacaron de circulación. Hoy rueda en el Internet una lista amplia de presuntos muertos atribuidos a Bill y Hillary Clinton. Este material anda rodando por Internet. Nosotros lo tenemos en la plataforma de Econews Agency que ustedes pueden buscar y notificarlo ahí. Lo van a identificar con una foto de Stein y Bill Clinton. Este caso va para largo. Nosotros vamos a darle seguimiento. A ver qué arroja el FBI con relación a la muerte de este multimillonario pedófilo que ya va de camino al cementerio por la vía suave o por la vía rápida. Eso lo sabremos en el transcurrir de los días o de los años.